que comentó Miguel Ángel Mancera, el jefe capitalino, que bueno, pues no tiene por qué decir no, porque no tiene, con estas palabras lo dijo, no tiene por qué rajarse de la contienda presidencial. Bueno, pues reiteró el jefe capitalino sus aspiraciones para ser presidente en las próximas elecciones de dos mil dieciocho. Nunca nos rajamos, no tengo por qué hacerlo. Todo dependerá de la gente, y si la gente decide entonces que no vayamos, pues eso será una decisión de la gente. Mientras no sea así, vamos para adelante, dijo el jefe capitalino. Esto obviamente en la antigua escuela de medicina, Mancera dijo que la respuesta y el contacto que ha tenido con la gente durante sus salidas al interior de la república, lo inspiran a seguir en la contienda. Y es que ha estado muy movido, yo le estaba comentando el día de ayer que estuvo por allá por el rumbo de Coahuila, llevando el médico a tu casa, ahora sí que lo ha estado llevando a distintos estados de la república mexicana. Y bueno, pues ya escuchó usted, seguramente en esos estados hablan muy bien, bastante bien del jefe capitalino, Miguel Ángel Mancera, y es por ello que, bueno, pues él lo ha impulsado, se siente bien, se siente contento de que la gente diga, me caes bien y quiero que seas nuestro presidente. El jefe capitalino negó que durante la reunión que estuvo con la dirigente, el día de ayer por cierto, con la dirigente del PRD, Alejandra Barrales, y los gobernadores del partido, se haya abordado el tema de la contienda presidencial. Esto es lo que sucedió con Miguel Ángel Mancera el día de hoy, que llevó a cabo un par de actividades, ha tenido bastantes, bastantes actividades, aproximadamente unas cuatro actividades durante todo el día, hasta el momento. Así es que bueno, pues así están las cosas aquí en el punto crítico de la noticia. Lo invitamos a que nos siga, arroba el punto crítico, twitter, facebook.com, diagonal, el punto crítico. Nueve de marzo, vamos a un corte, y regresamos de manera inmediata con información útil para la toma de decisiones.